bienvenidos a mi canal cocinando con jackie hoy vamos a hacer unas quesadillas de champiñones con queso que vamos a necesitar champiñones ya los kilos tengo cortados vamos a necesitar tres chiles y media cebolla que ya también las tengo cortados aquí vamos a necesitar queso para las quesadillas queso mozzarella queso del que ustedes tengan y vamos a necesitar tortillas de maíz empezamos vamos a poner en el sartén un poco de aceite para sofreír la cebolla el chile y los champiñones ya que el sartén con aceite se calentó vamos a poner la cebolla vamos a poner los chiles a que se cocinen les movemos y esperamos a que esto se termine de cocinar ya que se cocinó el chile y la cebolla ahora vamos a integrar los champiñones y movemos le vamos a poner también un poco de sal y movemos esperamos a que se cocine ya que los champiñones ya se cocieron ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer las quesadillas de champiñón ya las tortillas yo ya las tengo calientes entonces ahora vamos a poner un poco de champiñones no muchos porque luego se les se sale le vamos a poner un poco de queso y la cerramos y ahorita las vamos a llevar al aceite y así seguimos hasta terminar con todas nuestras tortillas le ponemos otro poco de queso y la cerramos y ahora lo que vamos a hacer vamos a poner un sartén con aceite para dorar las quesadillas que tenemos aquí el sartén le vamos a prender y le vamos a poner aceite para dorar las quesadillas ya que el aceite ya se calentó vamos a poner a freír las quesadillas ahora esperamos a que las quesadillas se frían las quesadillas se doraron un poquito de un lado ahora las vamos a empezar a voltear y esperamos a que se doren otro poquito nuestras quesadillas ya estuvieron las vamos a preparar les vamos a poner un poco de lechuguita un poco de queso y así quedaron nuestras quesadillas de champiñones con queso les pusimos lechuga queso y crema espero les haya gustado el vídeo ya saben suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo vídeo cocinando con jackie bye